Gracias por estar sintonizándonos, Carlos Rivera en la música y nosotros más que listos para acompañarlos en la próxima hora aquí en La Señal del Grupo Fórmula con mucho, mucho, mucho que contarles de los espectáculos. Así que le digo hola a mi queridísima y bellísima Analu, ¿cómo estás Analu? Hola Flower, súper contenta, muchísimas gracias de verdad por el espacio y bueno aquí dispuesta a hablar de lo mejor que ha acontecido en los espectáculos. Gracias y también ya está listo con nosotros mi querido Joelo Farril y Joelito, ¿cómo estás? Muy contento, ¿qué tal? Pues contento en este fin de semana, casi casi guadalupano mi querida Flor, aquí estamos. Sin duda alguna, ¿no? Totalmente guadalupano, todas las zonas cercanas a la Basílica de Guadalupe, copadas de feligreses, de peregrinos. Es una, pues es una temporada muy importante para nosotros los mexicanos, los que tenemos fe en la Virgencita Morena. Y mañana, pues todas las coberturas en la televisión abierta, ¿no? Tanto en Televisa como en TV Azteca y no va a haber el Grupo Imagen. Así es, Grupo Imagen se queda afuera, básicamente se la llevan entre Televisa y TV Azteca. Que por cierto, me llama la atención que este año Flor Televisa decidió, me parece que extrañamente, pasar la parte musical de esta transmisión tan clásica de la tele al Canal 9. No va por Canal de las Estrellas. Y las estrellas se van a enlazar hasta la medianoche para las mañanitas, básicamente las mañanitas y luego la misa solemne. Pero la parte de los musicales, de María Victoria, Lucero y todo esto, va a las 11 de la noche por Canal 9 este domingo. Qué raro, ¿no? Es de alguna manera replegar una cobertura ya por tradición, Analu. No, y aparte, pues digo, te quita la competitividad de la hora, ¿no? Al final de cuentas, la hora en la que transmitirá TV Azteca, pues es una hora muy concurrida en donde las cosas quizás están sucediendo al mismo momento. Entonces, no entiendo cómo van a, o sea, por qué decidieron no competir por el horario, cuando evidentemente, pues podrían marcar ahí sus puntos de rating. Pues ya mañana en la radio estaremos comentando, porque es justamente del domingo a lunes, ¿no? Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen Morena, y estaremos obviamente comentando las diferentes transmisiones. Televisa con Julieta Lujambio, TV Azteca con Jimena Pérez, La Choco y el Padre José de Jesús Aguilar, nuestro querido Padre José. Y bueno, ya lunes estaremos haciendo un análisis televisivo, ¿no? Un análisis de producción sobre lo que ocurrió en la televisión. Pero bueno, vamos a entrar de lleno con estas imágenes que publicó Juan Osorio, que ya está trabajando. Mira, estamos en vísperas de la Navidad, pero están trabajando a marchas forzadas con su nuevo proyecto de telenovela. Están de locación en la playa, en estos días previos a la Navidad, y Juan Osorio trabajando muchísimo, Joel. Cuéntanos. A ver si me veo, chicas. ¿Me ven ustedes? No, no te veo. Es que está entrando una llamada en este momento. No, a ti sí te vemos, a ti sí te vemos. Yo pensé que en la playa con Juan Osorio. Gracias a Dios. Bueno, a ver, les cuento. Efectivamente, Juan Osorio se encuentra en el puerto de Mazatlán con todo su elenco, porque pues cada vez le queda menos tiempo para entrar al aire. Recordemos que esta historia comenzará a transmisiones el próximo 6 de febrero, o sea que le quedan menos de dos meses, y pues Juan empezó hace más o menos un mes, cosa de un mes comenzaron con las grabaciones, así que pues hay que generar colchón, porque si no ya sabes que el aire te alcanza, Flor. Recuérdanos quiénes son los protagonistas. Ahora, ¿por quién apostó Juan Osorio? Sí, está Angelique Boyer, por un lado, y por otra parte está Danilo Carrera, me parece. ¿Sí es Danilo? Sí, ¿verdad? Sí, Danilo Carrera. La verdad es que es muy agradecible cuando las producciones salen, ¿no? Y nos muestran escenarios naturales, y se salen del confort de los foros, y eso el público lo agradece mucho, Analu. Sí, pues es padre de ver, ¿no? O sea, primeramente es súper padre de ver, que hagan locaciones, aparte, pues ahí denota que hay inversión, entonces a la gente sí le gusta ver, pues, inversión en las telenovelas, ¿no? No como hace quizá algunos años, hace poco también, que nos presentaban como muchas telenovelas en foros nada más, y con muy pocos exteriores, o con exteriores aquí en la ciudad. No que tengan algo de malo, pero, pues sí está padre ver que ya hay más presupuesto para hacer telenovelas y ver lugares de otras partes de la República. Claro, y bueno, ya que estamos hablando de locación, me gustaría aterrizar el trabajo que ha estado haciendo Tania Rincón en Qatar 2022, porque me parece que ha sido del todo afortunado, ¿no? Ha recibido muy buenos comentarios por parte de la crítica, y me gusta verla como pece en el agua, siempre ha dicho que lo que le gusta son los deportes, por eso se fue de Venga la Alegría, ¿se acuerdan? Hace mucho que ella, uno de los racionales de los que hablaba era eso, y ahora, pues se la ha pasado divino, y además muestra una gran experiencia en el tema, además de su belleza, ¿no? Que es una mujer que combina las dos cosas, conocimiento y belleza, Analu. Exacto, la verdad es que Tania Rincón es una súper trabajadora, siempre le está echando ganas, y qué padre que está haciendo lo que le gusta, porque ahí es donde se va a desempeñar mejor. Digo, tal vez no sepamos de regreso si va a retomar todos los trabajos que tenía, o si les ha ganado nuevas oportunidades para realmente enfocarse en lo que le gusta. Quiero pensar que a hoy no regresa hasta enero, porque van a estar grabados para cuando ella regrese, ¿no, Joel? Es correcto, todo el equipo debe terminar trabajos deportivos más o menos por ahí del 20 de diciembre, entre el 19 y 20 de diciembre es cuando todo mundo regresa, algunos se quedarán de vacaciones en Europa, y bueno, será hasta los primeros días de enero cuando retomen a México, pero al aire ya Tania Rincón, pues me supongo que estará por ahí del día 10 de enero. Estarán echando chisme muy sabroso, pero a ver, entonces, ¿cuándo se van de vacaciones? ¿Hasta el enero 24? Bueno, no, el programa hoy termina los en vivo el día 19. No, 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 espérame, 16, perdón, 16 de diciembre, viernes, el día que concluye esto de campeón de campeones de las estrellas bailan en hoy, ese día finalmente también cierran las transmisiones en vivo, luego dos semanas de vacaciones, y no es sino hasta el lunes 10 de enero que retoman ya el en vivo. Sería lunes 2 de enero, haciendo las cosas. Ah, 9, ¿verdad? Lunes 9. No, lunes 2, porque si se van el 16, son dos semanas para el lunes 2, y serían tres semanas. Ah, claro. Para lo que, para el que tú dices. Tiene razón, tiene razón, claro. Sí, yo creo que el regreso sería la primera semana de enero ya con todo el elenco que ya declaró Andrea Rodríguez, que van a seguir echando chisme todo el 2023, tal y como está conformado el equipo, lo cual nos da mucho gusto, ¿no? Ahí no hubo cambios este año, en el programa hoy, y siguen conformados con el mismo elenco, ¿no? Es correcto. Todo, todo normal, al menos hasta no aviso, pero, pues, según declaraciones de Andrea Rodríguez, ella, pues, firmó contrato para continuar a cargo del matutino durante el próximo año, al menos, ¿eh? Efectivamente. Y bueno, ya que hablamos de elengos, ¿qué les parece si repasamos para todo el público de Fórmula Dominical que siempre nos pregunta sobre la Casa de los Famosos? Ya esta semana se confirmaron nombres de los participantes para la Casa de los Famosos, y me parece que se va pintando bien el elenco, porque había muchos trascendidos que, pues, como que era un elenco medio, 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 ¿no? Pero ya sabemos de tres. Una es Ailín Mujica, otra es Pati Navidad, y el tercero es Arturo Carmona. Los tres de muy buenos bigotes polémicos como para dar noticia y contenido, ¿no, Analu? Sí, la verdad, bueno, Pati Navidad es súper controvertida, y Ailín Mujica ya la hemos visto, la vimos en un reality show también, en donde platicaba sus villanías o las villanías que le habían hecho, o no me acuerdo exactamente qué, pero ella platicaba sus malvadencias, y muy entretenida. Y yo creo que Carmona también es un, o sea, es un tipo polémico que tiene sus historias, que hasta se los ha mantenido bastante solemnes, pero tiene sus unas que otras historias interesantes, y a ver qué se destapa ahí, ¿no? Porque el chiste es la convivencia. Yo creo que en los próximos días van a seguir destapando nombres, Joel, para generar expectativa. Seguramente, así será, de aquí a que, pues, concluyan las transmisiones en vivo, antes de las vacaciones, por ahí mi querido Cafi menciona que también José Manuel Figueroa ya ha quedado, pues, ya cerrado, ya fue cerrada la contratación, entonces, bueno, y dice Cafi también que Telemundo insiste en contratar a Ninel Conde, entonces, eso se va a poner como que candente. También a la que quisieron contratar es a María Conchita Alonso, que cantó este fin de semana en el Lunario, el Auditorio Nacional, pero María Conchita sí les dio un no rotundo, porque dice que no se ve en esa polémica, que no se ve en esa controversia, que si bien ella es una mujer recia y fuerte, y que defiende sus derechos, no le gustaría estar metida en un lío como la casa de los famosos, que le ofrecieron. Que la metan con Hugo Mecuto, Flor. No, 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 no me la imagino, oye, aparte no me la imagino en pijamas o, o este, o despintada, la verdad, o sea, ella siempre es muy arreglada. Sí, muy. La pausa, estamos de vuelta, no se vayan. Y vamos a hablar un poquito de Penélope Menchaca, ha sido una semana importante para ella, porque pues se estrenó allá en Estados Unidos para Telemundo, el matutino Hoy Día, lo cual pues se le da como pez en el agua. Ella es una conductora muy experimentada, que ha tenido mucho éxito en Telemundo, con doce corazones, y pues ahora le toca arrancar este proyecto en plenas vacaciones, y pues es puesta arriba, ¿no? Porque están arrancando en una época difícil, y porque además, pues es un cambio de elenco importante, y el público va a tardar en acostumbrarse, Joel. Pero la verdad es que, como se los comenté en el radio, he visto toda esta semana pasada el desempeño de Penélope Menchaca, y yo me atrevo a asegurarte que es la que está como pez en el agua de todas sus nuevas compañeras. La veo siempre con el timing, siempre con algo que decir, pero además muy simpática, muy amena, y conectando, y eso es muy importante, conectando con una audiencia. Una audiencia que está enfrentándose a que las conductoras de ese matutino son prácticamente nuevas, y sin embargo, bueno, pues ahí está Penélope siempre trabajando para conectar con su audiencia, Flora. Justamente con estas imágenes que estábamos viendo, si me las vuelven a poner en cabina, se los voy a agradecer, porque fue un momento muy emotivo, cuando por primera vez Penélope narra el tremendo dolor que ha sufrido en este año, con la muerte de su nieto, Carlo. Que quienes estábamos cerca de ella, supimos siempre del viacrucis que estaba viviendo como abuela y como madre, pero ella no lo había querido compartir públicamente, Ánalo. No, 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 no. Yo lo único que te puedo decir, Flor, es que vi ese video de Penélope hablando de la situación que atravesó con su nieto, y no he podido dejar de llorar cada vez que la veo, porque comparto con ella que es súper doloroso ver a un hijo, sufrir por la pérdida de su hijo, y pues me encantó que dijo, no voy a decir que sufro más que mi hija, o sea, me encantó que le diera su lugar a su hija, que era claro que sufro por la pérdida de mi nieto, pero ver cómo se le doblan las rodillas a mi hija, o sea, no puedo, y simplemente no pudo terminar de hablar, y las que estaban al lado de ella no supieron ni qué decir, o sea, dijeron un montón de palabras que terminaran en lugares comunes, porque no sabe uno qué decir ante esas pérdidas, y luego el video tan precioso que mostraron, con las imágenes del pequeño, cómo luchó, bueno, fue un momento súper triste, Flor, la verdad es que, la verdad es que yo me acuerdo cuando Penélope me contó de su nieto, y me da mucha tristeza que ese haya sido el desenlace para el pequeño Carlo. Pero además es una historia que inició justo cuando Penélope dejó hace un año, Venga la Alegría, y decide irse a Turquía. En ese entonces su nieto estaba por nacer, ella sabía que venía con un problema cardíaco, y lo único que quería en la vida era poder estar cerca de su hija, por eso decide trabajar en Turquía, que estaba a dos horas de Italia por aire, y eso le permitía ir y venir y apoyarla en los momentos que se venían como familia, y durante todo el año, hasta que su nieto falleció, pues estuvieron, estuvieron luchando junto con el bebé, para sacarlo adelante, para intentar que él pudiera quedarse con nosotros, no lo lograron, pero ellas son unas guerreras, son mujeres maravillosas que lucharon hasta el final por la vida de Carlo, Juan. Así es, comandadas por cierto por la matearca, nuestra querida Lolita Menchaca, la familia ha sido una parte vital, esencial para que Penélope y su hija puedan enfrentar este momento. Yo me acuerdo de este martes, que fue cuando ella comparte esta tragedia personal en el matutino, Penélope había estado muy bien una mañana, ella estaba muy alegre, muy sonriente, muy dinámica como la conocemos, de pronto le presentan una serie de testimoniales, de saludos de parte de su familia, entre ellas una por parte de su hija, precisamente, y le dice, acuérdate que tenemos a una estrella siempre que nos está cuidando, y es justamente cuando entonces retoman la entrevista y le preguntan por esa estrella, que justamente ahora sabemos, esa estrellita que está allá, se llama Carlo. Claro, ahora yo lo que creo es que el programa hoy día va a ser para ella sanador, llega en un momento bueno de su vida, donde está tratando de superar el duelo, y el estreno le va a venir muy bien, porque la va a mantener muy ocupada, tenemos por ahí imágenes de lo que fue este matutino durante esta semana, me estaba contando que el llamado es a las cuatro y media de la mañana, porque además tienen una junta previa, y una junta previa larga al show, ya saben que allá en Estados Unidos las cosas son distintas que acá en México, y tienen que entrar a maquillaje de cuatro y media a cinco y media, luego una junta que dura cerca de una hora de cinco y media a seis y media, y prácticamente ya nada más retoque, micrófonos y al aire, a las siete de la mañana entran al aire los matutinos allá en Estados Unidos, y pues Adamari sigue al frente, esta vez ya haciendo entrevistas la estamos viendo más periodista, Ana Lu, no, a mí me parece que Adamari es una excelente conductora, y la verdad es muy buena entrevistadora, y es muy agradable verlo, pero no te puedo negar que me da muchísimo gusto por Penélope saber que está trabajando, que está saliendo adelante, que puede brindarle a su hija el apoyo que necesita, y pues bueno, yo creo que fue lo más conmovedor de la semana esta entrevista que le hicieron, y aunque bueno, como entrevistadora, las dos conductoras que estaban del lado de ella, pues es muy difícil como enfrentar un momento de esos y tener las palabras correctas, cuando no has vivido algo así, pues fue un momento que sacaron adelante, hasta cierto punto en el programa, pero definitivamente Penélope se llevó ahí, seguramente el cariño del público. que a lo largo de la semana han ido presentando diferentes historias, el lunes presentaron la de la Chiqui Bombón, esta influencer tan famosa allá en Estados Unidos, el martes a Penélope, también ya presentaron la de Daniel Arenas, que fue invitado esta semana, y entonces de alguna manera están acercando con sus historias a los conductores, al público, Joel. Sí, totalmente, me parece que es un recurso muy eficaz, para lo que están haciendo es humanizando un poco, ¿no?, a los personajes, y de esta manera pues acercándolos a la gran audiencia, y fíjate que a Andrea Mesa, que al inicio de la semana, les dije que la notaba como que muy rígida, un poco dura ante la cámara, la veo un poquito ya más metidita, más, fluye un poquito más, con más ritmo, es natural, era el primer día, aquel lunes, y a la Chiqui Bombón, la siento ya también un poquito más centrada, como que más niveladita, ¿sabes?, ha ido tomando forma este matutino, conforme han pasado los días, Flora. Pues mucho éxito a Penélope, a mi querido Dio Lluveres, que les vaya muy bien, apenas son los primeros días, es cuesta arriba, pero estoy segura que lo van a lograr, porque son muy talentosos, y hablemos también de otra mujer que noticia, en estos días, y es Rocío Sánchez Azuara, que por cierto, ellos ya se fueron de vacaciones este fin de semana, adelantaron todos los programas que van a presentar en la época navideña, como producción, y ya cerraron el changarro este fin de semana, regresan hasta enero, para seguir chambeando, les está yendo muy bien, con muy altos niveles de audiencia, o sea, que se van tranquilos, porque además estrenan estos mismos programas en Telemundo, se van a ver en TV Azteca, y en Telemundo, Analu. Pues bueno, muy buenas noticias para ellos, y mira, sí te puedo decir, que es mucho más fácil para un programa, como el de Rocío Sánchez Azuara, adelantar temáticas y programas, porque a final de cuentas, no se rigen bajo una agenda, que tiene que estar, tiene que estar renovándose todo el tiempo, por las noticias que están fluyendo, entonces, pese a que de pronto puedan agarrar un tema, que esté en boga o en polémica, pues el resto de los días, pueden tomar otro tipo de temáticas, y hacerlas polémica, en ese programa, o sea, no tienen ese problema. Sí, y además pueden grabar, por lo menos dos por día, ¿no? Por eso pudieron, que tienen el foro, el mismo que utiliza Venga la Alegría, ellos lo utilizan por la tarde, y entonces lo tienen libre, para adelantar sus grabaciones, fue elito. Sí, totalmente, y bueno, sé que la producción de Andrés Tobar, pues también una de las características, es que son muy organizados, con los tiempos, Rocío igualmente, pues es una profesional, entonces pues tienen todos los elementos, para grabar, 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 y de esta forma, poderse ir tranquilamente de vacaciones, que por cierto, la, justamente el fin de semana pasado, me parece que, exactamente el día sábado, fue la comida, de Rocío, pues con su círculo de colaboradores. Sí, sí, toda la razón, y ya que mencionas a Andrés Tobar, hay un detalle curioso, que quisiera que analizáramos, antes del corte, Maite Perroni, compartió su árbol de Navidad, el árbol que, pues ahora sí, que es su primer árbol, de casada con Andrés Tobar, ahí están las imágenes, y es un árbol, con puras esferas, de color rosa pastel, no sé por qué, yo insisto con el tema, ¿verdad? Pero me parece que, no sé si pudiera ser como, un adelanto, a ese bebecito, que creemos que están esperando, porque tiene colores pastel, como de baby shower, muy bonito, Analu, pero sí son colores, ciertamente especiales, ¿no? Pero aparte, ¿tú crees que ellos lo pusieron, Flor? No, no, no creo, se los pusieron. Se lo ponen a poner, entonces, pero ellos eligieron, los tonos, sí los eligieron ellos, ¿no? Ah, claro, seguramente ellos eligieron, como el diseño del árbol, pero así que lo hayan puesto, ellos no, creo. Me fui a Chignahuapan, por esferas, acuérdense. De veras, y además, ¿saben qué? Eran rosas también, mis esferas son rosas. ¡Ay! Estás esperando una hija, Jueli. Estás echando por tierra, mis especulaciones, Jueli, porque tú sabes que eran rosas. Yo vi el árbol y dije, este árbol lo está preparando, para el niño Dios, que están esperando, pero bueno. Ojalá. Ojalá, la verdad que sí, porque está muy bonito. Vámonos a la pausa comercial, y regresamos en un instante, no se vayan. Y antes de la pausa, hablábamos de la comida de Navidad, del equipo de Rocío Sánchez Azuara, pero nosotros también ya tuvimos nuestra comida de Navidad. Todavía no nos vamos de vacaciones, pero aprovechamos justamente hace unos días, la oportunidad que tuvimos de reunirnos allá en Matiz, en la Colonia Condesa, y ¿a poco no la pasamos padrísimo, Analu? Todo padrísimo. Lo que me encanta del equipo de Fórmula Espectacular, de Fórmula Dominical, por supuesto, es que es súper diverso, somos personas muy distintas, tenemos diferentes ideologías, tanto políticas, sociales, de todo tipo, ¿no? Somos personas súper diversas, y muy diferentes, y aún así tenemos puntos de encuentro, que expresamos cada vez que trabajamos juntos en el equipo. Y ahí estábamos todos, estaba el jefazo Rafael, estaba Mario, Chapaneco, César, Gabriel, por supuesto, nosotros, ya, ya teníamos mucho tiempo sin vernos, Joel, por la pandemia. Tres años, nada más tres años, prácticamente, y la verdad es que fue una tarde muy, muy, muy especial, fueron varias horas, pero además de todo eso, sí o no, que comimos delicioso, o sea, una crema de alcachofa, sí, que estuvo riquísima, yo pedí un, un fettuccine, con camarones, y en chipotle, exquisito también, y los postres, ay Dios mío, quiero, quiero otra vez, Flor. ¿Qué postre pediste? El mío fue un pastel, con fresas, con crema, pastel de fresas, ¿qué te tocó comer? Yo comí, una milanesa de ternera, con puré de papa, estaba súper, súper rica, igual la misma sopita de alcachofa, que probó Joel, y por supuesto, un pastel de mazapán. Ay no, bueno, ese se los recomiendo muchísimo, porque además Matisse, tiene su pastelería, con vista a la calle, y entonces, la gente puede llegar, si lo que únicamente quieres, es un postre, todos, todos absolutamente, están deliciosos, a mí me tocó pechuga de pollo, en salsa de frutos rojos, y chipotes, se las recomiendo, estaba deliciosa, y a ver si el ingeniero Iván, nos deja escuchar un poquito, del relajo que estábamos, perdón, el ingeniero Arturo, pensando en el radio, ¿verdad? Nos deja escuchar, un poquito del relajo, que estábamos armando, allá en Matisse, en la Condesa, ¿podemos escuchar un poco, ingeniero? Hoy es el día, estamos celebrando, nuestra comida navideña, ahí está Joelito, Champaneco, Mario, la bella, Analu, Gabo con sus brillos, César, querido César, acá está nuestro jefe, y el productor, con el que Flor se besa, y estamos comiendo, delicioso, en Matisse, ¿comieron rico? Sí, delicioso, y de este lado, tengo a mi querida Dulce, gracias por acompañarnos, un placer siempre, bueno, pues ahí está, en momentos inolvidables, que se tienen que repetir, más seguido compañeros, la pandemia, nos separó físicamente, hemos estado muy unidos, a través del video, pero esperamos que el año que viene, ya podamos empezar a transmitir, desde los nuevos estudios, de Grupo Fórmula, allá en las Lobas de Chapultepec, y allá nos vamos a ver, bien a gusto, para seguir echando el chisme, Analu. Bien a gustilar, cómo no, vamos a estar echando el chisme, el lavadero, el lavadero. Eso, muchas gracias a Matisse, allá en la Condesa, por todas sus amigas. Oye, por las conchas, que estuvieron también muy ricas. ¡Ay! Las mejores conchas de esta ciudad, las pueden encontrar en Matisse Condesa. Pero bueno, vamos a continuar, querido Joel, y vamos con Salvador Cervoni. Bueno, platicamos con Salvador Cervoni, porque, pues, la semana pasada, nos llevamos la sorpresa, de que él estaba, detrás de uno de los personajes, de quien es la máscara, fue una participación corta, pero, me parece que muy destacable, Miguel Ángel Fox, le armó todo, toda una producción, a la aparición de, del doctor Veneno, que era su personaje, y de paso, Flor, aproveché para preguntarle, ¿qué tan cierto es, este rumrum, de que Televisa, lo quiere, para su versión, de la casa de los famosos, el año que viene? Pues le preguntamos al respecto. Adelante. Se apareció queriendo, exigir su lugar, en quien es la máscara, exigir que mi voz, era mejor, y más privilegiada, que la de los demás, lo cual no es cierto, ya se dieron cuenta, pero bueno, yo intenté, de quedar lo mejor posible, con este personaje, tan polémico, este, con esta máscara, tan interesante, de una cobra, me encantaban los estruendos, cómo cambiaba, toda la colorimetría, todo el color, del escenario, ¿no? Que están acostumbrados a ver, cosas brillantes, y alegres, y cuando aparecía el doctor Veneno, todo era oscuro, y rojo, ¿no? Como de alerta, como de peligro, fue algo muy complicado, porque definitivamente, no tenía, una movilidad alguna, ¿no? Creo que mis patitas, era el único que se podía ver, como Darth Vader, ¿me entiendes? Cuando iba volando, ¿me entiendes? Entonces, yo me mimeticé, con este personaje, en particular, de Darth Vader, que es este, no sé cómo se dice en español, el lado oscuro, de la guerra de las galaxias, ¿no? Este, un personaje tan polémico, y como veía, que nada más se movía, con una mano, y acaparaba, y movía energías, la verdad es que traté, de mover, de hacer cosas similares. ¿La oferta está ahí, en la mesa? Pues, la oferta, estamos platicando, ¿no? Me acabo de enterar que está eso, a eso estoy viniendo a la empresa, no quiero hablar de más, ni de menos, pero veremos, ¿no? Veremos qué es lo que sucede, hasta no tener algo conciso, pues, no quiero platicar de más, pero yo te platicé un poquito de mi experiencia, a que si viene la oferta, o sea, cerramos algo, pues bueno, yo siempre tratando de hacer lo mejor para los espectadores, y los fans, siempre sería un sí rotundo, con tal de que ellos lo quieran. Bueno, lo que pasa es que se tiene que cotizar alto, porque él ya demostró que dio buenos resultados, en la anterior edición de la Casa de los Famosos, entonces tiene que hacerse un poquito del rogar para que Televisa le pague lo que vale, dentro de un reality fue. Así es, es que recordemos, su participación en la, en el reality de Telemundo, fue, pues, muy polémica, yo creo que dio, esos buenos puntos de audiencia, ¿verdad? Y bueno, este, yo creo que por eso es que, ahora mismo, puede cotizarse de esa forma, pero la oferta, ahí está, y recordemos que Televisa pretende iniciar este programa en el mes de junio, Flor. En el mes de junio, en un formato similar a la Casa de los Famosos, pero no es exactamente igual, ¿verdad? Así es, mira, no me queda claro, hay como un rum rum, pero básicamente, no hay más que de dos otras, o la Casa de los Famosos como la conocemos, o el Hotel de los Famosos. Muy bien, pues, estemos pendientes de todos los cambios y nombres alrededor de este programa, y justamente hablando de cambios, se avecina ya el que va a vivir al aire con Paola Rojas, este programa que a partir del 9 de enero cambia de conductor, ahora en lugar de Paola estará Genaro Lozano, y esto implica que también va a cambiar parte del elenco que acompaña a Paola Rojas desde hace varios años. Por ahí me enteré que a Genaro Lozano lo va a estar flanqueando Sofía Escobosa. A Sofía la conocemos por su trabajo en Foro TV y también en el programa Cuéntamelo Ya. Entonces, ella va a estar haciendo pareja con Genaro a partir del 9 de enero que salga el programa de Paola Rojas, pues mira, la verdad es que me suena un tanto extraño el cuadro de conductores, yo creo que viene un cambio importante en el formato de los noticios de la mañana en Televisa, probablemente se va a ir un poquito más al infoentretenimiento, ¿verdad? No lo sé, pero sí se me hace un poquito raro, fíjate este cuadro, no estoy convencido de que la oferta sea lo suficientemente atractiva para el público de Noticias de las Mañanas. Ahora, en los espectáculos donde usualmente hemos estado acostumbrados por muchos años a ver a Odalis Ramírez, ahora va a ser Jimena Córdoba, Analu, que también en la última etapa de su carrera la hemos visto como conductora en Cuéntamelo Ya. Ella va a llevar los espectáculos ahora. Bueno, digo, qué alegría que alguien tenga trabajo y que le vaya muy bien, pero pues yo creo que Odalis tenía ahí su picardía y el ritmo y entiende muy bien sobre esta asignatura que es espectáculos, los dominaba muy bien. Y a mí sí tampoco me encanta que hayan quitado a Paola Rojas. Yo creo que era un espacio que lideraba una mujer, era importante. Y pues a mí me gustaba verla como vocera de las noticias y escuchar sus puntos de vista, ¿no? Pues sí, en el caso de Jimena, pues es más un atractivo visual que una periodista de espectáculos, ¿no? Es una mujer muy bella. Ella en México ha hecho más trabajo o más carrera como actriz en telenovelas con Salvador Mejía, sobre todo con Nicandro Díaz, creo que también ha actuado. Ella viene de Univisión, la ubican de Univisión, también había hecho entretenimiento allá y de pronto se vino a vivir acá en México, Es que eso, Flor, me parece que se nota mucho la mano de Univisión en estas decisiones, aunque originalmente se había dicho que la parte de noticieros se iba a mantener totalmente independiente de la fusión Televisión-Univisión, pero sí siento que como que hay mucha manita en esos movimientos por parte de Estados Unidos, ¿sí? Pues supongo que quieren hacer una conversación, ¿no? Para que tanto el público de allá como el público de acá se pueda involucrar con sus conductores. En el pasado esto no ha funcionado, ¿no? Porque el público latino es diferente al público de México. No sé si ahora quieren hacer algo similar, Analu, pero los resultados dicen que no funcionan. Pues sí, realmente somos dos públicos diferentes y no sé, ¿Género lo somos muy conocidos en Estados Unidos? No, no, él es conocido acá en México más bien, no tan conocido. Y por tener posiciones políticas también que mucha gente respalda, pero también tiene un grado de oposición dentro de su discurso, entonces, no sé, a mí se hace que lo metieron para hacer más ruido, ¿no? Pues no sé, vámonos a la pausa, seguimos, no se vayan. Les propongo que hablemos de Shakira y Piqué, porque se acerca el fin de año, y con eso, pues también la mudanza de Shakira. Sin embargo, pues en los últimos días se había estado especulando que Shakira ya tenía un romance con su instructor de surf, lo cual no le gustó a la colombiana, y tuvo que emitir un comunicado pidiendo respeto para sus hijos, y diciendo que no tiene ningún tipo de relación y que en este momento la prioridad son ellos. Dice, por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar. Hay fotografías de algunos paparazzis de Shakira con su instructor. Eso no significa que sean novios, Ana. No, pues no, no significa que tengan una relación. Lo que pasa es que, pues también, ¿quién puede creer que una mujer como Shakira, que es tan guapa, tan talentosa, tan exitosa, tan buena mamá, pues no tenga novio, ¿verdad? Y más porque, pues yo creo que la gente también ya la quiere emparentar para decirle en tu cara, pique, pero pues bueno, las cosas no son así, cada quien se toma sus tiempos, y yo creo que ella se tiene que tomar el tiempo que necesite para volver a, pues, a resignificar y reconstruir su familia, ¿no? Que eso es muy complicado después de una separación. Ahora, Shakira, ya se le dio sacar un montonal de maletas. No sé si vieron esa imagen justamente de Barcelona. Esto implica que ya comenzó la mudanza. Salió sin sus hijos, hay que decirlo, Joel, pero ya está llevándose sus cosas a Estados Unidos. Ya, es un tema que ha comenzado, que por cierto, en este ir y venir con las maletas y todo esto, llegaron por ahí unos admiradores. Ella estuvo conviviendo con este grupo de fans, pues bien, ¿verdad? Estuvo ahí compartiendo algunas palabras y todo, pero la mudanza ya comenzó, señores. Y ¿sabes qué, Flor? Andalú, yo creo que lo que Shakira tiene que hacer un poco para parar el tema mediático es sentarse a negociar o a llevársela bien con este paparazzi, que se llama Jordi Martin, porque es prácticamente el que le está haciendo el seguimiento para donde vaya, ¿eh? A donde va Shakira, ahí va él. Creo que estas fotografías de las que hablábamos, de Shakira con su entrenador, pues son parte también del seguimiento de este paparazzi. La vigila, pero la vigila mañana, tarde y noche. Veinticuatro, siete. Incluso, hay un rumor en el gremio de que este chico, bueno, este señor vendrá a Miami a hacerle el seguimiento. Qué fuerte. Qué horror. Ahora, fue tendencia Shakira y Piqué en estos días, por lo acabado que se ve Piqué y lo bien que se ve Shakira, ¿no? Dicen que una mujer después de un divorcio se empodera, ¿no? Porque dices, ok, no me quisiste, te fuiste con otra, pero te voy a demostrar lo que te perdiste. Y la verdad es que sí, Shakira, incluso el día que firmaron el convenio de divorcio, se veía empoderada, se veía bonita, se veía sexy. Y han publicado unas fotografías de Piqué donde se ve, pero por la calle de la amargura, Analu, se ve que le está pegando durísimo el divorcio. Pues sí, yo creo que sí le está pegando, evidentemente, una separación no va a ser nada fácil, aunque él tenga otra relación, no creo que no le esté afectando el divorcio. Pero aparte, tanto él como su novia, la verdad, se ven como de medio destruidos, ¿no? Aparte, Piqué, o sea, no solo se separó de Shakira, también se separó de su equipo de fútbol. Entonces, creo que eso también le ha de estar afectando. Varios duelos. Sí. Que ahora dicen también que ya terminó con Clara Chía, que con tanto problema la relación no ha podido prosperar. ¿Quién sabe si sea cierto, Joel? Habrá que ver. No, no creo que haya terminado, fíjate. Este, yo creo que si acaso se habrán peleado o algo así, pero seguramente Piqué va a retomar. ¿Por qué digo esto? Porque creo que Piqué vive un momento de mucha pasión con esta chica, mucho más joven que él. Y bueno, partiendo de eso, yo creo que esa pasión seguramente todavía le quedará un buen ratito. No sé cuánto, pero mínimo varios meses, sí. Oigan, hablando de pasión, eh, 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 los que están viviendo una pasión desenfrenada son Cristian Odal y Casu, eh, que andan juntos por todos lados. No sé si vieron este último paparazzi donde ella le perrea en la terraza de un hotel y los captaron también en paparazzi. Y la verdad es que Nodal no se ve nada triste, Analu. No, claro que no, ya pasó, la situación con Belinda ya pasó. La verdad es que ahora, pues, Casu ha tenido el apoyo de Nodal aquí para hacerse, o sea, muy famosa en América Latina, en Estados Unidos, en esas partes en donde quizá no se había escuchado hablar tanto de ella. Y pues bueno, evidentemente se la están pasando padrísimo. Aunque a mí no se me olvida que Casu nos tiró mala onda en un concierto y se burló de nosotros porque nos ganó Argentina, ¿verdad? Que nos ganó muy bien, pero pues como quiera, pues duele, se siente feo. Por eso no llenó en Puebla, por carna, ¿no? Por andarse poniendo jacarandosa. Dijo Gabriel, no sé si sea verdad que Nodal le compra muchos boletos de sus conciertos, Joel. Probablemente, digo, ya sabes que cuando Nodal está enamorado, pues le mete, invierte, invierte en el romance, le gusta que sus parejas estén bien, estén contentas, entonces no me extrañaría. Lo que pasa es que Casu es una artista de nicho, me parece, ¿no? Y yo creo que en el nicho en el que ella está, pues a lo mejor no se hizo la promoción necesaria, o no invierte tanto en artista, no sé, fíjate, pero me pareció raro, y además de que creo, se fueron a lugares muy grandes, para un artista que va comenzando aquí en México. Claro, es muy conocida y muy buscada por la prensa, por su relación con Cristiano Dahl, pero musicalmente, aunque es muy grande en el continente, y sobre todo en el cono sur, aquí en México todavía no logra conquistar al mercado, entonces tiene que irse como que pian pianito. Pero bueno, antes de que se nos acabe el programa, hablemos de Andrés García, que pues todo indica que está superando nuevamente esta crisis tan grave de salud, que lo llevó de nuevo al hospital, y que lo tiene hoy sumido en una crisis familiar muy fuerte, Joel. Sí, hombre, por un lado, recuperándose, cada vez habla mejor, parece que cada vez respira un poquito mejor, la infección se dio, ese tema como que se resuelve poco a poco, sin embargo, en el tema familiar, muy complicado, esta semana pues con una entrevista demoledora, donde básicamente le dice a Leonardo García, hey, ese castillo es mío, son mis propiedades, tú no te metas con mi familia, no te metas con mis cosas, a mí déjame en paz, y bueno, obviamente que a los hijos les ha dicho un poquito de todo, Flor. Miserable muerto de hambre, le dijo. Sí. Sí, caray, es bastante fuerte, pero lo que pasa es que acuérdense que él ahora está en cama, ¿no? Y él en este momento solo reconoce a quien le cuida, solo reconoce a quien le acompaña, y a quien se preocupa por él, y entonces si los hijos salen a reclamar cuestiones económicas, propiedades, herencias, pues a él le está cayendo muy mal, ¿no? Y por eso ha reaccionado de forma tan violenta, porque ha sido muy violenta, ¿no? Al referirse a sus hijos, pero supongo que es porque se siente tan mal que en este momento lo que quiere es defender a los que se están haciendo cargo de él, que particularmente son Margarita y también su hijo Andrés, que este fin de semana llega a Acapulco a pasar todas las navidades para cuidar de Andrés García, Joel. Sí, efectivamente, pues el otro día, de hecho, sé que Andrés, Andrés López visitó, viajó prácticamente express de Tulum a Acapulco para estar con Andrés García unas horas, y en ese vuelo que lo trajo a Acapulco, en ese vuelo regresó también a Tulum, y bueno, son ese tipo de detalles los que Andrés García lo hacen sentir cuidado y querido, y destaco la respuesta que Leonardo dio a los medios esta semana, dijo, eso me saco por querer ayudar a mi papá, no hay forma de ayudarlo, fue lo que concluyó Leonardo García. No, sí hay forma, yo creo que yendo al puerto, tratando de verlo, acercándose a él, hablando con Margarita, no atacándola, ¿no? Porque obviamente si me atacan, pues no te abro la puerta de mi casa, ¿no? Si me tratas con cariño, si me tratas con cierto respeto, porque yo me encargo de tu papá, pues entonces sí podemos conversar, pero si solamente me violentas y me ofendes, pues no tengo ganas de abrirte las puertas de mi casa, me parece que es un poco natural, Annalena. Pues es que decidir es renunciar, y si ellos decidieron que no se iban a hacer cargo del cuidado de Andrés García, porque así es lo que ha parecido, lo que hemos visto en el transcurso del tiempo, y es lo que Andrés García ha expresado, pues yo creo que también renuncias a todos los, pues a todas las situaciones monetarias que pudieran beneficiarte al respecto, ¿no? Entonces, si ellos decidieron tomar esa decisión, pues bueno, disculpen la redundancia, pero pues si ellos lo decidieron así, pues entonces es lógico que tampoco reciban, por parte de Andrés García, una respuesta acerca de qué va a hacer con sus bienes, o qué va a pasar con ellos. Claro. Oiga, y hablando de escándalos familiares, antes de irnos, me muero por ver esta miniserie sobre la vida de Harry y Meghan, tú que eres de super series, Annalú, tenemos que echarnos un clavado para después comentar, porque imagínate todo lo que no van a contar este par. Por ahí están diciendo que el tráiler ya simplemente está causando furor, porque se ve que se están anteponiendo ante muchas críticas que recibieron por parte de la corona y de los estatutos que conllevan llevarlo, llevar un título nobiliario, pero bueno, pues, ¿qué es lo que se espera? Pues un desastre, la verdad, otro desastre y otra controversia para la corona británica. Pobre de la reina, si estuviera aquí se volvió a morir. Llaman mucho la atención, estuvieron en una alfombra en Nueva York, donde recibieron un reconocimiento, y fueron los reyes de la alfombra, ¿no? Donde se presentan siempre, llaman mucho la atención. Ya nos vamos. Antes agradecemos a nuestros compañeros en cabina, a Quique González, a Ceci Durán, a Miguel Guevara, y a nuestro querido Arturo Rodríguez, en la producción de nuestro programa. Gracias de verdad por toda su ayuda a distancia. Les queremos y apreciamos mucho su trabajo. Y gracias también a ustedes, querida Analu, por haber estado el día de hoy. Gracias, Flor, por tu espacio siempre. Te quiero mucho. Yo también, mucho, mucho. Gracias, querido Joel. A prepararse para las posadas. Feliz semana. Así es. Mañana regresamos a la radio de 3 a 5 de la tarde, 14.70 de AM, donde, por supuesto, en la señal de Grupo Fórmula. Bye, bye.